¡Como llegaste! Soy yo, soñamos para terminar sacar Quiero pasear Sus como platicar Tú y yo, tú y yo Adictos al sexo Imamo correcto Te imaginé que este sería el final Pero tú fallaste, ni bien confiaste Y me engañaste con mi propio amigo En la habitación no te hacemos el amor Perdónes a mi corazón Ya no te queda en mi vida, quieras con él Me engañaste todo el tiempo, no te quiero Tú eres de amor, estás diciendo mi papel Tú eres de amor, estás diciendo mi papel Y ahora quiero un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar, y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar, y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar, y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Si alguien que me quiera amar No me pongas desayuno, desayuno de la calle No estoy como coraje, no voy a ir así que vete I forget you, I won't be finished Es que mi corazón hace que nadie te ve Yo no soy tu juguete Si me quiera, tú viniste a tomar Menos de ti, fuera tu vivir icios de mi corazón, de Dios te quiero Algo sin h duro, un amor del hermano Alguien que me quiera amar y ahora quiero Algo sin h duro, un amor del hermano Alguien que me quiera amar y ahora quiero Algo sin h duro, un amor del hermano Alguien que me quiera amar Yo quiero un amor sincero El amor del cuero Alguien que me quiera amar Ya no me pongas mensajes No me saludes la calle Pues me tengo coraje en uno Así que no I forget you Now I see you Now Así que no me conozco El amor sincero El amor del cuero 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 Oh shit Oh my gosh Fresh cuss First and third wedding Hopefully angel Bueno pues, yo creo que el talento sobra en este grupo y ya va a demostrarlo. ¡Gracias!